Bueno, 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 buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, la verdad que nos estén escuchando, mi gente, este episodio es para demostrar por qué Dary Yankee es el rey, mira, hace unos minutos atrás se presentó en su canal de YouTube lo que es una escena, por decirlo así, porque no fue el concierto completo de lo que fue el concierto de Dary Yankee en Puerto Rico, sin duda, sin duda, un concierto, no un concierto, sino un show completo, con calma pa'l choli, rompió, los días que se hizo el concierto siempre estuvo lleno, casa completa, ¿me entiendes?, metió, pero en verdad no voy a decir el número, porque estaría de más decir el número, pero metió miles de personas en ese en vivo en YouTube, mejor dicho, esa transmisión, más allá de, muchos pensábamos que era el concierto completo, no fue el concierto completo, pero dijo, al finalizar el mismo, si ustedes pensaban que eso era todo, chequen lo que viene la próxima semana, wow, lo que viene es heavy, porque a nuestro entender, o a mi entender, mejor dicho, a mi entender, es que va a estar filtrando el concierto poco a poco completo, de todas las noches, seleccionando la mejor presentación de cada noche, recordemos que en una de esas noches, el andamio en el cual él bajaba del techo hacia un nivel, hubo un día que esa plataforma falló, y falló en el sentido de que se quedó parada, no bajó completa. Yankee, o mejor dicho, Raymond Ayala es una persona que siempre se ha presentado súper humilde, siempre la hemos visto con el respeto con su fanaticada, con el respeto con su gente, que eso es algo muy bueno, algo que lo hace ser más humano, y nosotros como fanáticos nos identificamos con él, en mi caso, en lo personal, tuve la oportunidad de conocerlo en el 2006, en un evento de aniversario de No te duermas, en Calley, sí, pasé por las barandas, y pude compartir con Héctor, que en aquel momento era Héctor Faden, ahora Héctor Delgado, y con Raymond Ayala, Darianqui, compartí con ellos, y de verdad que fue una experiencia bonita, y me lo llevaré por siempre, pero nada, Yankee sigue demostrando, libra por libra, número tras número, hit tras hit, o sea, sigue siendo un fenómeno, un movimiento, y tiene un trono que es imparable, que no todo el mundo va a llegar a ese nivel, sabemos que tenemos artistas como Bad Bunny, como Farruko, como Zuna, como Anuel, como un Coscuyuela, que, o sea, me entiendes, han dado mucho, como un Dumumar, que está al nivel de Darianqui, que sabemos, o sea, que por el estilo de Relay, que, que, el contrato, mejor dicho, que tenía con Universal Music, pasó lo que pasó, pero ahora está bajo un contrato nuevo, está sacando música, so, tenemos mucho, mucho, mucho que decir, tanto de Don como, como de, de Yankee, ambos son los reggae del género, y no hay nadie, no hay nadie que todavía llegue a ese nivel, aunque hay artistas, como lo es Bad Bunny, y Gel Balvin, que están haciendo otras cosas, que muchos de los artistas que ya están, no se han atrevido a hacer, dicho esto, respeto y admiración a todos los colegas de la música, a los que están pegados, a los que están por pegarse, a los que están en crecimiento, que se están desarrollando ahora, y les recuerdo, esto es The Urban Beat, esto fue un episodio especial, después de haber visto, el, esa parte del concierto de Darianqui, otra vez Puerto Rico se luce, Puerto Rico, en la casa, no tan solo artístico, sino que, fue en el coliseo de Puerto Rico, y, nada, Corillo, será hasta la próxima, recuerda, artista que me escucha, productor, manager, o cualquier tipo de persona que esté haciendo arte, este es tu casa, nos puedes contactar, te comunicas con nosotros, y, con todo, con todo gusto, estamos aquí para abrir micrófono, no hay que, te expreses aquí, y puedas darle promoción a tu arte, y demás, al igual que a los comerciantes, también, y tras bastidores, gente, también estamos para darle la mano, así que será hasta la próxima, y chequeamos Corillo. Saludos mi gente desde The Urban Beat, te saluda Dembo, detrás bastidores, esta vez, presentándote el podcast más caliente, de toda la avenida, The Urban Beat, con lo último de la música urbana, lo último de la música, The Urban Beat, sintonízalo, no te pierdas ninguno de los episodios, chequeamos, uy.